de Jesucristo, declaramos tu bendición sobre cada uno de ellos, Padre, liberta al cautivo, sana a los enfermos, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar en este día maravilloso, por cada una de las peticiones, hay una letal de oración, estamos haciendo todas las noches en este lugar. Gloria a Dios. Para que Dios pueda responder, gloria a Dios, cada una de las peticiones que tenemos delante de Él. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Dice San Marcos capítulo 2, capítulo 2 del siglo XIII, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así la palabra, llamamiento de Levi. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él. Diga, toda la gente. Toda la gente. Diga de vuelta, toda la gente. Toda la gente. Gloria a Dios. Venía Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco en los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Gloria a Dios. ¿Qué hizo entonces? Se levantó y le siguió. Le siguió, sí. Porque habían muchos que le habían seguido. Gloria. Y los escriba y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, vinieron, dijeron a Jesús, dijeron a sus discípulos, perdón, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de verlo, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver este precioso relato donde el Señor llama, hace el llamado. Gloria a Dios. El Señor iba en ese momento con su discípulo y dice que la gente, dice que venía en Él, gloria a su nombre del Señor. Esa gente venía a Él porque porque tenían necesidad. Amén, sí, Señor. Gracias. por eso que es que bueno es cuando uno tiene necesidad de buscar de Dios. gloria a su nombre del Señor. No solamente cuando tiene necesidad, sino también cuando cuando la persona, porque hay muchas veces que uno le invita a la persona para que venga a la iglesia, para que se acerque a Dios y pondrán muchas excusas, muchas excusas. Ya voy a ir. Cuando me desocupe, voy a ir. Es que está muy lejos la iglesia. Es que hace mucho frío para Él. Y así hay muchas personas que ponen excusas para seguir a Jesús. Gloria a Dios. Y muchas veces lo podré escuchar de no, cuando cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Es que si ahora ahora que estás más o menos o estás estás mal, no vas a la iglesia cuando estés bien, menos vas a ir. Difícil que vaya cuando estés bien. Porque estás cómodo, estás bien, tenés un buen techo, buena comida, tu familia está toda abrigada, comen todos los días, tenés un buen trabajo. Como que todo marcha bien. Gloria al nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que salió al mar Jesús y toda la gente, toda dice, o sea, toda, en ese momento dice, toda la gente, no había nadie que se quedara, sino que todos lo seguían. Gloria al nombre del Señor. Todos le seguían al Maestro. Toda la gente le seguía a Él. Y Él, ¿qué hacía? solamente solamente Él les enseñaba. Gloria. Les enseñaba la palabra. No le daba plata, no le daba comida, no le daba añadiduras, porque muchas veces tenés que darle algo a las personas para que se quede, porque si no, no vienen más. Quieren recibir. Gloria al nombre del Señor. Y dice que la gente venía a Él y Jesús, Jesús dice que les enseñaba, les enseñaba la doctrina, les enseñaba el reino, el reino de los cielos, les enseñaba el Señor. A toda esa gente que les enseñaba. Y hoy sigue lo mismo, hoy sigue la misma enseñanza del Señor, uno le enseña de una forma, otra de otra. pero lo más importante que que donde está Jesús uno pueda enseñar de la palabra, de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús quiere que nosotros enseñemos. Gloria a ese nombre del Señor. Dice, dice la palabra y dice que al pasar, dice, pasó por un lugar y dice que que vea a Leví, vea, vea a este hombre, lo ve trabajando, gloria a Dios. Porque Jesús iba caminando con la gente, con la multitud y de repente lo ve a Lorisa del Mar, me imagino cobrando los impuestos de los pescadores, de los barcos, de los que iban ahí a ese lugar, me imagino tendrían una mesita, no sé, o algún un manto o algo, cobrando ahí los impuestos, cobrando, trabajando ahí para el gobierno romano, gloria a ese nombre del Señor. Y en ese momento dice que Jesús lo ve, gloria a ese nombre, lo ve trabajando. y en ese momento cuando lo ve ocupado, trabajando, dice que lo llama, lo llama, el Señor lo llama a Leví y le dice estas palabras solamente, dice, sígueme. Miren que el Evangelio, lo que es el Evangelio, solamente esas palabras le dijo un hombre que estaba trabajando en los tributos públicos para el Imperio Romano en ese momento y le dice sígueme. Solamente esas palabras. Dice la Biblia y levantándose dice que le siguió. se levantó de la silla y empezó a seguir a nuestro. Yo no sé, yo no sé en ese momento, ¿no? Pero me imagino que tendría mucho tiempo trabajando ahí. Era un lugar donde tenía responsabilidad, un lugar donde él estaba ejerciendo su trabajo, pero en ese momento pasa Jesús y lo llama gloria gloria al nombre del Señor y entiende ese llamado que Jesús le estaba haciendo en ese momento de seguirlo él. Pero dice la palabra que no dudó nada en decir no, tengo un trabajo, me estoy por jubilar, me queda poco para jubilarme y no te puedo seguir, no puedo. No, 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 me imagino en ese momento no dudó en seguir al maestro cuando le dijo esas palabras. Yo me imagino una palabra llena de amor de Jesús en ese momento que traspasó su corazón cuando le dijo sígueme. y dice la palabra que dice que se levantó y le siguió al maestro. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Pero podemos ver a través de este pasaje de las Escrituras que lo invitó a su casa, lo invitó a cenar a Jesús, lo invitó a ahí a su casa, en ese momento le vi, lo invitó y ahí nos relata realmente cuando estaban todos sentados en la mesa, estaban los amigos que él tenía que trabajaban juntos quizás cobrando en ese lugar donde él trabajaba, las amistades que tendrían todas las personas que lo conocían porque se había reunido mucha gente dice en ese lugar, había mucha gente aparte de los discípulos de Jesús, Jesús, los publicanos, los amigos publicanos de él, había mucha gente ahí en la cena que el Señor había sido invitado y dice que estaban sentados en la mesa muchas personas publicanos pecadores que estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había mucho que le habían seguido mucha gente le había seguido en ese momento y estaban todos sentados ahí en la casa de Leví y que lindo cuando cuando Jesús está en la casa que bueno cuando cuando se puede compartir el alimento y partir el pan en la casa porque Jesús está en la casa gloria de Dios por eso que importante cuando cuando invitamos a Jesús a nuestro hogar que importante cuando Jesús está con nosotros no solamente en el hogar en el trabajo en la calle porque porque esto aconteció en la calle y aconteció en el trabajo donde donde Leví estaba trabajando ahí aconteció todo ahí empezó todo lo encontró en la calle trabajando en Leví gloria a Dios ocupado en su en su trabajo gloria a Dios y sintió ese llamado el llamado que Jesús estaba haciendo en ese momento y luego lo invita ahí a su casa y prepara la cena y ahí van todos van todos los los amigos que trabajaban por él los discípulos y mucha gente también que en ese momento le siguieron dice ahí a la casa a la casa de Leví gloria a Dios y dice dice la palabra que había había mucha gente que le había seguido y los escribas y los fariseos dice que viéndoles comer con los publicanos y con los pecadores gloria a Dios o sea ellos los publicanos y y y los pecadores gloria a Dios los escribas y los fariseos gloria a Dios acá acá podemos ver eh personas opuestas o sea personas realmente que que llevaban una religión personas realmente que eh buscaban una ocasión eh a Jesús para acusarle buscaban alguna cosa alguna falta para para decir realmente lo que él estaba haciendo porque él lo que lo que hacían ellos estaba bien pero lo que hacía Jesús salía de la logia porque Jesús lo confrontaba con la palabra con el reino y no y no podían encontrarle ninguna falta entonces entonces dice que los escribas y los fariseos gloria a Dios los escribas eh se asociaban con los fariseos y estaban ahí también en la mesa comiendo y ellos pero ellos no no solamente que comían sino que que estaban mirando lo que hacía Jesús ah Jesús estaba estaba comiendo con con los publicanos con los pecadores estaba estaba él compartiendo el alimento que lo habían invitado gloria a Dios en ese momento y dice que los escribas y los fariseos le dijeron a los discípulos o sea no fueron capaces de decirle a Jesús sino que a los discípulos de Jesús le fueron a hablar gloria a Dios le comentaron realmente en ese momento el porqué estaban comiendo con ese con las personas con los pecadores y con los publicanos y le dijeron que es esto le dijeron lo fariseo y lo escribe a los discípulos se lo dijeron miren le dijeron que es esto que que él que él come y bebe con los publicanos y pecadores ellos estaban sorprendidos gloria a Dios de como Jesús podía estar tranquilo compartir el alimento con toda la gente porque porque eso es lo que quiere Jesús compartir con usted él quiere compartir con todo no con algunos no con todo gloria a ser nombre del Señor cuántas cuántas personas muchas veces se hace acepción de personas se mira la vestimenta se mira cómo viene vestido se mira si tiene si no tiene muchas veces ocurren muchas veces esas cosas pero Jesús dice que él comía él comía pero lo otro lo otro juzgar lo otro estaba juzgando y se acercaron los discípulos y le dijeron ¿qué es esto que es tu maestro? está comiendo con los publicanos y los pecadores al oír esto Jesús Jesús porque Jesús los oye en ese momento la murmuración que tenían escucha la murmuración de este de esta gente religiosa gloria a ser hombre porque así el hombre religioso el hombre religioso siempre va a estar realmente tratando de mirar tratando de acusar a aquellos que siguen a Jesús siempre van a estar murmurando siempre van a estar murmurando realmente de lo que uno hace gloria a ser nombre del Señor cuando uno empieza a seguir a Jesús siempre va a haber fariseos va a haber gente religiosa gloria a ser nombre del Señor y escriba gloria a ser nombre del Señor que van a volvular gloria a ser nombre del Señor cuando uno sigue a Jesús gloria a ser nombre del Señor en ese momento toda la gente los que estaban ahí habían seguido habían estaban sentados en la mesa comiendo almorzando cenando en ese momento los publicanos los pecadores gloria a ser nombre del Señor pero le preguntan en ese momento a los discípulos Jesús los oye Jesús los oye en ese momento y le dice los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos como diciendo ustedes no tienen necesidad sino que la gente que está comiendo conmigo tienen necesidad por eso comen conmigo gloria a ser nombre del Señor gloria a ser nombre del Señor como como diciendo ustedes ustedes se creen sanos ustedes se creen realmente que no tienen necesidad pero pero por eso dice los sanos no tienen necesidad sino los enfermos no he venido a llamar a juntos sino a pecadores gloria a ser nombre del Señor como diciendo ustedes me están realmente juzgando como si no tuvieran necesidad gloria a ser nombre del Señor porque ustedes se creen que están sanos gloria a ser nombre del Señor claro porque ellos burburaban decían no que el maestro está comiendo con los publicanos está comiendo con los pecadores gloria a ser y ellos se creían sanos que estaban bien entonces Jesús le respondió ahí en ese momento a esa a esa gente para que pudiera ver realmente el por qué había venido Jesús y el por qué estaba en la fiesta gloria a ser nombre del Señor por eso que bueno que bueno en ese momento porque Jesús le dice no he venido a llamar a justo sino a pecadores gloria a ser nombre del Señor o sea el llamado que que el Señor le le estaba haciendo a las personas en ese momento estaban viendo realmente lo que Jesús estaba haciendo la gente que la estaba lo estaba juzgando gloria a ser nombre del Señor podía en ese momento ver lo que estaba aconteciendo en ese momento gloria a ser nombre del Señor comiendo el Señor con los publicanos con los pecadores y la gente muchas veces no quiere venir al Señor porque se cree que está sana porque se cree realmente que no tiene necesidad gloria a ser nombre del Señor por eso la gente nos acerca al Señor por eso la gente no quiere venir y no quiere buscar de Dios gloria a ser nombre del Señor porque piensa realmente que le está yendo le está yendo bien las cosas gloria a ser nombre del Señor pero la gente que no tiene a Cristo no tiene la vida la persona que 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 no tiene a Jesús Jesús es un corazón no tiene vida le va a faltar algo siempre porque Jesús es el que llena todas las cosas al hombre y a la mujer así es gloria a ser nombre del Señor gracias por eso el que tiene a Cristo lo tiene todo gloria a ser nombre del Señor no le falta nada y si le falta algo se lo pide y él se lo da gloria a ser nombre del Señor se da cuenta ahora que triste cuando la persona no tiene a Cristo en su corazón que triste cuando una persona le empieza a faltar le va a empezar a faltar el alimento le va a empezar a faltar en la casa la paz le va a empezar a faltar en la casa el amor le va a empezar a faltar en la casa la comunión porque la comunión se va a perder en la casa se pierde la comunión ¿cómo se pierde la comunión? cuando estás estás almorzando y estás pendiente ahí y ni nada están todos reunidos pero no ganas porque estás sí, 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 sí sí, sí se pierde la comunión porque Jesús no está gloria a ser nombre del Señor así ocurren en los hogares en todos los hogares no en todo en todo en todo falta de comunicación ¿por qué causa? por causa de la tecnología gloria a ser nombre del Señor entonces se pierde la comunión pero cuando cuando Jesús está en la casa se conversa cuando Jesús está en la casa ahí el ambiente cambia las cosas cambian en el hogar ¿por qué? porque Él empieza a ordenar lo que está desordenado porque Dios es un Dios de orden ese es Dios a veces pensamos que nuestra casa está ordenada pero cuando empezamos a buscar del Señor de Dios nos damos cuenta del desorden que tenemos dentro de nuestra vida y así como está nuestra vida se refleja por fuera gloria a ese nombre del Señor miren hay una palabra en el libro de proverbio miren proverbio 17 miren lo que dice este pasaje miren lo que dice y eso eso para que lo tenga claro que cuando Jesús está en la casa no falta nada no falta nada cuando Jesús está en la casa lo tenés todo dice proverbio 17 miren miren escuchen dice dice la palabra proverbio 17 mejor mejor dice se da cuenta que mejor es es un bocado seco y en paz gloria a Dios escuchó mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda es llena de provisión se da cuenta que quiere decir esta palabra mejor mejor es comer no sé un quesito eh con un con el último pedacito de pan que me queda en la casa gloria a ese nombre del señor pero tenés paz tenés alterada paz porque Jesús dijo mi paso dejo mi paso doy yo no la doy como el mundo la da o sea no 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 necesitas tener muchas cosas en tu casa para recibir a Jesús por eso dice mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisión gloria a Dios la heladera llena de alimento bastante trabajo plata en el bolsillo pero vivís peleando vivís enojado te acostás enojado te acostás peleando te acostás discutiendo que no alcanza la plata te acostás realmente contendiendo y peleando no puedes comer tranquilo gloria a su nombre del Señor es porque no está Jesús en tu vida te das cuenta que casa de contienda llena dice llena de provisiones llena tenés de todo pero te falta lo más importante que es Jesús de Nazaret lo más importante te falta para que puedas vivir tranquila tranquilo en paz gloria a su nombre del Señor por eso por eso viene esta palabra de repente que el Señor dijo no ha venido a llamar a justos sino a pecadores gloria a su nombre del Señor mire mire lo que dice San Juan vamos a leer San Juan que no dice San Juan a ver gloria a su nombre del Señor dice primera epístola San Juan capítulo 1 versículo 6 dice así San Juan si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla mire mire mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado si decimos mire si decimos que no tenemos pecado nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros ahora el 9 dice si confesamos nuestros pecados ¿se da cuenta? si confesamos si lo confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿se da cuenta? o sea no, no el suyo no, no el mío para perdonar nuestros pecados gloria a Dios y limpiarnos de toda maldad ahora si decimos que no hemos pecado ahora si decimos no, no yo no he pecado yo estoy bien así yo no peco yo no le hago mal a nadie gloria a su nombre del Señor le hacemos a él mentiroso dice y su palabra no está en nosotros ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? su palabra no está gloria a su nombre del Señor para aquellos que dicen que no han pecado la palabra del Señor no está en ellos gloria a su nombre del Señor porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ese de toda maldad bendito es el nombre del Señor este es el mensaje de la palabra del Señor en esta noche el llamamiento de Levi gracias el llamamiento que el Señor le hizo a este varón gloria a Dios y le siguió toda la gente que trabajaba con él le siguió lo invitó a su casa gloria a Dios por eso que bueno que bueno invitarlo a Jesús yo le invito para que usted también pueda hacer lo mismo invitarlo a Jesús a su casa invítelo gloria a su nombre del Señor para que él cene para que él no se vaya gloria a su nombre del Señor para que él se quede con usted para que las cosas puedan cambiar en su casa gloria a su nombre del Señor que él pueda ordenar lo que estaba desordenado porque él quiere ordenar porque él vino para que tengamos vida y vida en abundancia él vino a buscar y salvar lo que se había perdido quizás su matrimonio su hogar sus hijos se encuentran perdidos usted usted misma quizás dirá es que estoy perdida estoy perdido en el alcohol en la droga estoy perdido quizás usted dirá Jesús te anda buscando para salvarte para libertarte gloria a su nombre del Señor no es casualidad Dios permite en esta noche que te hable otra vez esta palabra y que te puedas acercar a él porque el que tiene Cristo lo tiene todo gloria a su nombre del Señor él te hace la invitación en esta noche venir a mí todos usted también está incluido todos dice no algunos no 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 si tenés plata tenés un buen porvenir no 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 todos dice los que están trabajados cargados y yo salí de casa él te hace la invitación esta noche que Dios te bendiga en esta noche vamos a orar tú eres quien toma la decisión de acercarte o seguir viviendo como tú estás gloria a su nombre del Señor para que las cosas cambien tú tienes que venir a Cristo gloria a su nombre del Señor y cenar con él gloria a su nombre y seguirlo bendito a su nombre del Señor porque no es solamente que va a estar un día en la iglesia y después otro día haciéndolo malo no 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 tienes que seguirlo al Maestro gloria a su nombre del Señor que Dios te bendiga oramos al Señor en esta noche Padre en el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracia por esta tu palabra ruego en esta noche que tú bendiga nuestra vida nuestro hogar nuestro matrimonio Señor yo quiero seguirte repita conmigo yo quiero seguirte repita yo quiero seguirte Señor pero ayúdame ayúdame para salir de la situación que estoy viviendo te ruego que tú bendiga todo lo que emprenda todo lo que haga Señor en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido amén y amén que el Dios de paz les bendiga en esta noche a todos los que han escuchado este poderoso mensaje de la palabra del Señor gracias te damos Señor gloria a Dios gracias Padre aleluya poderoso Dios te damos Señor bendecimos tu nombre Señor gloria poderoso precioso bendiga 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 y adoramos Señor bendito Dios gracias gloria gloria abonce bendiga